Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahora vamos con la parte 3 de la Divina Quién en la Histología. Te recuerdo que las otras partes, las otras filas de la Divina Quién han estado subiéndose por separado y cuando terminemos de cargarlas vamos a subir una versión completa. Ahora sí, continúa con el video. Ahora vamos un poquito con las más complicadas. Primero esta. Esta estructura nos está mostrando también una luz, entonces probablemente sea parte de un tejido epitelial. Del lado izquierdo se ve un poco de tejido de relleno, podría ser tejido conjuntivo. Y este órgano, este órgano en particular lo vamos a ver quizás, quizás, quizás por aquí. Ahora vamos a buscar estas estructuras alargadas, haciendo estos giros que se llaman pellucidades intestinales y que son típicas del intestino delgado. Aunque estén en otra posición. Aunque estén en otra posición. Vamos a buscar. Y se van a encontrar estas zonas que vienen, que bajan, que están cubiertas por un epitelio cilíndrico simple. Si nos metemos más cerquita, con microvellosidades y células caliciformes, que serían estos huequitos blancos que se alcanzan a notar en el adivina quién. Harían el diagnóstico de vellosidades intestinales. Estas partes de aquí abajo, que parecen glándulas, son estas porciones que se encuentran aquí en la laminilla. En la laminilla virtual, que serían las criptas del Ibercum. Justamente forman glándulas, criptas del Ibercum. La suma de un epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes, formando vellosidades intestinales y criptas del Ibercum, nos haría la identificación de un corte de intestino delgado, que es lo que se alcanza a ver del lado izquierdo. Si nos ponemos un poquito más piquis, la fotomicrografía del adivina quién, corresponde probablemente a un corte de Ileon, porque la longitud de las vellosidades intestinales no es tan larga y tan prolongada como la que podríamos esperar en alguna de las otras dos regiones iniciales, el yeyuno o el duodeno. Aunque para identificar correctamente una fotomicrografía como Ileon, esperaríamos ver, por lo menos en alguna parte, esta estructura que se está renderizando justo ahora, que es un nódulo linfático en la capa mucosa, y que se llama parche de Pellar, y que no se alcanza a notar bien en la fotomicrografía. Así es que la podemos dejar como intestino delgado, o si conoces un poquito más sobre la morfología de las vellosidades intestinales, quizás sí te podrías justificar para identificarlo como Ileon. Yo con el intestino delgado sería más que feliz. Este no va a ser un corte histológico, esto va a ser más sencillo, esto lo vamos a buscar quizá aquí, en cualquiera de las dos laminillas, y nos podemos acercar, de hecho casi en cualquier parte, vamos a encontrar estas dos células, que corresponden a los leucocitos más abundantes, que tenemos en nuestra sangre periférica, y que corresponden también a estos dos. Estos son dos neutrófilos, igual que estos dos que se encuentran del lado izquierdo, no la adivina quién. Bien, rodeados por elitrocitos, no es un corte histológico, es un frotis de sangre, y pues esos son neutrófilos. Células polimorfonucleares, núcleos en distintas posiciones, en distintas morfologías, un citoplasma tendiente hacia el color rosado, no azuloso, y sin granulaciones demasiado grandes y conspicuas. Entonces, neutrófilos. Células con actividad principalmente antibacteriana. Este. Este podría ser un poquito engañoso. Es obviamente otro corte con tejido epitelial. Debajo tenemos la luz, arriba vemos un tejido conjuntivo. Aquí está muy intenso el color, tal vez tenga algo de músculo que esté compartiendo con el tejido conjuntivo. El tipo de epitelio lo alcanzamos a ver, es un epitelio estratificado, y la forma de las células superficiales quizá no sea tan consistente. Entonces, a este lo vamos a buscar en este tema. Y de este tema vamos a buscar esta lamenilla. Esta lamenilla y la tenemos aquí abajo. Un campo parecido a este lo vamos a localizar quizás en alguno de estos dos giros. ¿Cuál podría ser más parecido? Quizá esta parte de aquí. Algo parecido acá. Entonces, un epitelio estratificado con la morfología de las células superficiales irregular, a veces más ancha que alta, a veces muy cúbicas, a veces que parece que tienen células binucleadas y a veces que parece que tienen células más anchas que altas, o sea que tienen células aplanadas, como esta o como esta de aquí arriba, hacen el diagnóstico de un epitelio transicional. De un epitelio de transición. Y tanto el órgano que vemos del lado derecho como el que está observándose en el adivina quién, van a corresponder a cortes de ureter. Es epitelio transicional si nos quedamos solamente con el tejido básico, pero si le queremos poner nombre al órgano, esto va a ser un corte de ureter. Las características de la forma en la que está plegado y organizado el epitelio transicional y la presencia de esta coloración rosada intensa en la parte inferior del epitelio lo hacen más consistente con un ureter que con una vejiga. Esto que se ve aquí de un color rojizo intenso y también el que se ve aquí es tejido conjuntivo denso. Tejido conjuntivo denso sería de una capa submucosa. Ahora, este. Este quizás sea un poquito más tricky. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Ya sabes cuál es. A este lo vamos a buscar en el sistema linfático. Y posiblemente nos dé una mejor imagen. Esta de aquí abajo. Del lado derecho. Ok. Es un órgano linfático. Estamos viendo unas zonas moradas muy gruesas, muy grandes. No alcanzamos a ver el contorno de ninguna célula como si lo veíamos en el corte de ureter. Entonces es una fotomicrografía a bajo aumento. Pero si te fijas resaltan zonas más claras y zonas más oscuras. Y en las zonas más claras por lo menos en esta y en esta de aquí arriba se alcanza a notar unas estructuras redondeadas. Esas estructuras redondeadas las vamos a poder ver por ejemplo aquí. Con un corte parecido a esto. Dando tiempo que se renderiza vamos a tener que este órgano corresponde al de la adivina quién y es un corte de timo. Son lóbulos del timo o lobulillos tímicos. Y estas zonas y estas partes redondeadas son las que nos dan el diagnóstico de identificación pues corresponden voy a venir por acá vamos a dar tiempo que se renderice a esta y a estas estructuras que se encuentran más abajo. Esta es la más grande y las vamos a nombrar cuerpos de Hassel. Los cuerpos de Hassel se encuentran en esta zona interna en la médula de los lobulillos tímicos. Entonces toda esta parte clarita es la que se observa completamente ocupando el campo de la fotomicrografía de la laminilla virtual y correspondería a cuerpos de Hassel con médula. La médula de un lóbulo o un lobulillo tímico. Y estas partes más oscuras corresponderían a estas otras secciones que son la corteza. La corteza de cada uno de los lobulillos donde vemos una gran cantidad de linfocitos. Cuando no te quieras equivocar en la identificación de un órgano linfático siempre busca que en las partes medulares esté la presencia o ausencia de los cuerpos de Hassel. Los cuerpos de Hassel así redondeados y rojizos nos van a dar aquí parece que están con la misma resolución. Ahora que se renderice vamos a ver que aquí donde está el cuerpo de Hassel aparte de estar redondeados te digo que va a tener esta coloración rojizada por una ligera queratinización o no ni tan ligera queratinización. Un corte de timo. Esta no es tan común. Esta quizás sea de las top 5 más complicadas de la adivina quién. Esta probablemente la vamos a ver en las laminillas en las laminillas quizás no sé si venga acá en tejido conjuntivo vamos a ver tejido conjuntivo tejido conjuntivo no la encuentro probablemente venga aquí aquí está esta estructura es la misma que vamos a ver tanto en este lado renderízate por favor aquí está más o menos en forma de cono con una parte central muy celular la coloración no es la misma en esta coloración de la adivina quién se ve un color rojizo probablemente esta es una técnica tricrómica aquí en esto lo llegué no tengo una técnica tricrómica para esta estructura pero mira también puede corresponder hacia esta otra estructura más delgada hacia la parte distal un poquito más ancha mucho más ancha hacia la parte proximal y estos son dientes en formación esta porción central que corresponde a toda esta área difusa que se observa en el adivina quién es la cavidad pulpar la pulpa del diente un diente que apenas se está formando y sobre este borde donde se encuentran más elementos celulares justo sobre este límite se va a encontrar y a depositarse la dentina la dentina que le va a dar fuerza a la estructura dental este es un corte de un diente y este es un diente en formación un diente de en formación porque se trata de un corte de un organismo embrionario apenas pero el órgano es diente y para terminar con la tercera fila estas no están tan difíciles pero tampoco están tan fáciles porque pueden confundirse con otro tejido básico nos vamos a venir por acá es una estructura del tejido conectivo y dentro del tejido conectivo creo que ya me la pasé está por aquí arriba un ejemplo podría ser este tú quítate y si me acerco vamos a ver nada más que están acomodados de una forma diferente pero están estas mismas fibras son unas fibras rosadas acidófilas muy constantes sin espacios entre ellas sin estrías sin vascularización intermedia que corresponden a fibras de colágeno estas son fibras de colágeno como estas que se observan del lado derecho nada más que del lado derecho se vende una coloración más intensa y este órgano formado por una gran cantidad de fibras de colágeno muy poco vascularizado largas y muy anchas están haciendo tejido conjuntivo denso regular ambos casos son tejido conjuntivo denso regular y si quieres ponerle nombre a una estructura y no solamente el tipo de tejido el tejido conjuntivo denso regular como el ejemplo del lado derecho corresponde casi siempre en los libros de histología a cortes de tendones tendones o ligamentos ahí se encuentra este tipo de tejido pero casi siempre se demuestran en cortes de tendones lo que si te puedo decir es que músculo liso esto no es que es el tejido con el que se podría haber confundido entonces ¿cómo vas? esta es una pausa llevamos tres hileras ¿has identificado la mayoría? voy demasiado rápido hay características que te hacen falta para para ayudarte a identificarlos me las puedes ir comentando y vamos a terminar ahora ya por fin con la línea final la línea final va a comenzar la línea final ¿no? la línea final es que te hacen falta